Reaccionaron al terrible video en el que se observó como un sujeto Tomó a un perrito en situación de calle y lo arrojó a un cazo con aceite hirviendo, arrebatándole la vida La grabación del hecho ocurrió en Tecamac, Estado de México Se hizo viral rápidamente por lo violento de la acción Y se comenzó a compartir el material videográfico junto al hashtag Cabe mencionar que aparentemente el canino, al ser un perrito de la calle no tenía nombre Sin embargo, se presume que debido a que vivía en la avenida Benito Juárez, es que se le dio ese mote Fue el comunicador Alfredo Álvarez quien en su cuenta de Twitter Ofreció mil dólares a quien lo ayudara con información precisa que lleve al arresto del agresor Miles reaccionaron a la publicación y pidieron que por favor atiendan al llamado para que se haga justicia por Benito Incluso algunos se sumaron a la recompensa y se ofrecía más dinero Llegando a una suma de casi dos mil dólares Aquí está ya esta persona La Fiscalía General de Estado de México Identificó a este sujeto Y logró obtener ya, solicitó y logró obtener una orden de aprehensión en contra de este sujeto llamado Sergio Sergio N, digo, tenemos que identificarlo así porque es como la ley lo obliga Y Sergio N es el responsable de este maltrato animal Yo debo decir por ley presunto responsable Aunado a ello, la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de México puede iniciar un proceso administrativo en contra del agresor El cual contempla sanciones por maltrato animal Son sanciones de carácter económico Pero la ley también contempla sanciones que van hasta los cuatro años de cárcel Lo que la Fiscalía del Estado de México informa es que ya se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Sergio N Por el delito de maltrato animal Y pues hace falta ver también que se haga una denuncia Y que se oriente a los trabajadores de esta carnicería Que fueron amenazados por este sujeto Para que lo denuncien Por las amenazas de los que fueron objeto Y así, cuando sea detenido, pues que no salga tan fácil de prisión Según la Fiscalía, la orden de aprehensión ya se obtuvo Y será cumplimentada próximamente Dice, ello sin el perjuicio de su probable responsabilidad Porque si es como hay que manejarlo Como probable responsable de los hechos de acuerdo a la ley Entonces estamos atentos a lo que ocurra Incluso, bueno, pues como le digo Este tema llegó a la conferencia mañanera Y el presidente lamentó lo sucedido Y destacó la importancia de fortalecer los valores Y la conciencia para evitar este tipo de situaciones Situaciones